Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco No, lick it good, lick it Just like you should my neck, my back Lick my eyes, just like that Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Pa, 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 pa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!